Para bailar la banda Para bailar la banda Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Y necesito de arriba y arriba Ay, arriba y arriba Quisiera, por ti, seré, por ti, seré Yo no soy mariquero Yo no soy mariquero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Y necesito 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 una poca de gracia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sing it! No, 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 no. God bless y'all. Thank you. ¡Feliz Navidad y pronto año nuevo! See you later.